Buena atención a este tema, algo que viene desde Los Ángeles, California El famoso Rafa, el famoso Charmín ¡Todo mundo a bailar! Vamos a bailar porque se llama la cumbia, la cumbia del solar ¡Escucha que me empieza! ¡Esto se llama la cumbia del solar! ¡Escúchala! ¡Viene con sabor! ¡Sale, sale, sale! ¡Con la mano arriba! ¡Con la mano arriba! ¡Todos mis canales! ¡Todos mis canales! ¡Malos arriba! ¡Andas bailando! ¡Uno camioncito! ¡Vamos motivando! ¡Unos caballeros! ¡Lena noche! ¡Viene ya huestando! ¡Con los ojos! ¡Lacen! ¡Viene motivando! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Y seguimos marcando el ritmo! ¡Súbele pareja! ¡Sale, sale, sale! ¡Ahora! ¡Ya llegó la barbosa manía! ¡Toda belleza manía! ¡Todo sacanales! ¡De la bella surpresa! ¡Adriancito loca muy loca! ¡Al morongo! ¡Y su moronguito! ¡Pero niño escorpión! ¡Janes Dupi Guaja! ¡Con las chiquitas del sabor! ¡Perro Boy! ¡Con los amantes de la noche! ¡Jobby Manjatero! ¡Toda vida! ¡Qué bonito suena! ¡Cumbia del solar! ¡El famoso Rafa y el Charmín! ¡Vimos a ir con San Huepa! ¡Camuréa Manjatero! ¡Oca Cholo! ¡Chucho Cachero! ¡El conejo figura! ¡Míguelo Martín Jr. ¡Y Martín! ¡San Felipe! ¡El Clasigo Puebla! ¡Y el! ¡Tamones! ¡Vaya los Jimna con Huepa! ¡Pincha Manco el famoso Juan! ¡Lotra abierto de la 6-1! ¡Gramos a Calita! ¡Pincesitas Forever! ¡Para Michelle Chica Freschi! ¡La tremenda Manjatera! ¡Pincesitas Sophie! ¡Paris de Niñas de Alegría! ¡Petal Blue! ¡Hipa y Tupa Upa! ¡Dale! ¡Tiene Furiosa C.L.V.C! ¡Ameinan Chiquitas del Sabor! ¡Ponky L! ¡La guapísima Marvin! ¡Jotas un saludo! ¡Viene con amores! ¡El Pung y sus chicos fantasmas! ¡Tan Juan de Tuzco! ¡Todos mis cejados! ¡Ponky L! ¡Sonido Mancata! ¡Ponky L! ¡Nos queremos Cholosadia! ¡Pompes de la farmacia! ¡Voy a hacer historia! ¡Con sonido Mancata! ¡Ah porque es otra cosa! ¡Pelucha de amor! ¡La chiquita Barbie! ¡De Casquiro Guapo y el Perico! ¡Gominón y el Coriano! ¡Y los sacate con las ganas! ¡Ja, ja! ¡Tan Juan de Tuzco! ¡Tabores! ¡La guapísima Barbie! ¡Sacate con las ganas! ¡Inz Cosmary y Monchocino! ¡Dónde están las patronas! ¡Venganse para acá! ¡Ahí está la puerta de ese lado! ¡Otra de la gente! ¡Dinz Cosmary! ¡Oye el estilo de la ruta! ¡18! ¡Dinz Cosmary y Monchocino! ¡Lumi! ¡Sabroso! ¡En N! ¡Tu amor! ¡Taniana! ¡Galago! ¡Cebaños! ¡Echame! ¡Tu amor! ¡La Oce! ¡Mumumum! ¡Emo! ¡Garrio Ochoa! ¡Más amor a Andrea! ¡Dinva Chiquita Barbie! ¡A ti me el famoso Pino! ¡A Salgabancho! ¡San Simonsito! ¡Y tu algo amigo! ¡Poña Majelope Cien Pici! ¡Mucho menos en coches! ¡Vinos a morar chingos de la noche! ¡Los pequeños amistosos! ¡Mucho menos en coches! ¡El Gabacho y la Monja! ¡Pillo Papayoni Lanza! ¡Epañol Somor Belén! ¡Todas las! ¡Mucho menos en coches! ¡Van a Tras de Corazón! ¡Mi compadre Robert! ¡Al famoso! ¡El famoso Rodo! ¡Otta Rodo! ¡Eh! ¡Vienta por signos! ¡Escúchalos! ¡Su hermoso Manía! ¡Tamores! ¡Mamantada! ¡Piena bonito! ¡Súbala a papi! ¡Mamantada! ¡Tamor! ¡Ahora! ¡Los sonidos matando el rumbo! ¡Rumbo! ¡Mamantada! 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 Perro Boy, con borritos guapas, y dos anarquías, uno de Xomanía. Dímelo con guapas, una vez más, siguiendo tu huella, desde la tierra del guapa, Samarion Capucinlán, uno, 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 capa, capa, y quiero ver a nadie, el famoso Daniel. Dímelo con guapas, un placer con mi canción, amárrame, me la chingo, a 47, cobre el camarga, son mis sabrosos, toda la vida. Vamos a bailar bonitos, rifando, controlando, mira que mira manjatera, somos los concedidos, tres manjateros, toda la vida. La Pequeña Donja, Emma Chicas Belejez, Lucky Sabroso, Inactivos Kevin Loyola, Niño Sónico, Ami Barrio Chavango, La Flaquita Jazz, Ótimos Discos Hermano, Lanito Martínez, El Pequeño Delano, Samarion Solideras, Caballero Tessy, Niño Sónico, Hizo Amor la Sede, Toda Barrio 1-9, Llegao los Mopets, de la Farmacia, mi compadre pelucha, ya llegó la mandota, ¿qué más vino? El famoso de amor, mi compadre, a pocía, chedemos, agoniza, escucha el amor. Grupo, 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 Grandos, Grandos. Roque, 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 Roque.